Ahora. Volvemos al país, imagen en la región de la Araucanía, Temuco específicamente, Cerro Ñelol, donde se produce este incendio a esta hora. La información en vivo la tenemos a esta hora con César Campos. César, te escuchamos. ¿Cómo estás, Nicolás? Muy buenas tardes. Claro, imagen en vivo del camarógrafo Pedro Guillipán. Trabajan las aeronaves desde hace ya más de una hora. Es un predio muy, muy cercano al Cerro Ñelol y es la preocupación de las autoridades. Es por eso que se ha decretado hace ya algunos minutos la alerta roja comunal para la capital regional de la Araucanía. Alerta roja entonces para la ciudad de Temuco respecto de este incendio que comenzó, como te decía, pasadas las cuatro y media de esta tarde, muy, muy cerca del Monumento Nacional. Cerro Ñelol, uno de los monumentos más conocidos aquí en la región de la Araucanía, en pleno centro de la ciudad, de la ciudad de Temuco, de la capital regional. Y es que durante todos estos seis minutos se están trabajando las aeronaves, tanto helicópteros como aviones, también brigadas forestales y el cuerpo de bomberos, por lo menos unas tres o cuatro compañías que han pasado precisamente en este sector que se denomina Las Mariposas. Hace ya más o menos unos 15 minutos se podía ver esta gran columna de humo a varios kilómetros a la redonda de la ciudad de Temuco y por supuesto la preocupación de los vecinos porque también en este sector hay bastantes viviendas. Según la directora de Senapred ha confirmado que ahora, en este momento, no hay peligro de viviendas, no hay personas heridas ni lesionadas, solamente el combate, ¿no es cierto?, de este gran incendio aquí a un costado del Cerro Ñelol en la ciudad de Temuco. Las brigadas siguen llegando, los cuerpos y las compañías de bomberos también se aproximan precisamente al centro de este incendio que, como les comentaba, se inició a eso de las cuatro y media de esta tarde. No hemos podido confirmarlo, pero Carabineros habría detenido tres personas muy cercanas que estaban precisamente en este sector a la hora del incendio. Son tres personas adultas que fueron trasladadas hasta la octava comisaría de la ciudad de Temuco. Ellos están detenidos como sospechosos principales, digamos, de este incendio que afecta, como les contaba, muy muy cerca del Cerro Ñelol. Ustedes pueden ver y escuchar el ruido ambiente de los motociclistas de Carabineros, también de camiones aljide que pasan por este sector, las mariposas, brigadas y equipos de CONAF que están realizando todo el trabajo en terreno, pero también desde el aire, mientras los helicópteros e incluso aviones tanker están cargando agua, ¿no es cierto?, muy cerca del aeropuerto La Araucanía para venir a esta zona y combatir este gran incendio que se produce precisamente en estos instantes aquí muy cerca, insistimos, del Cerro Ñelol. Según autoridades de CONAF, aún no llega este incendio a provocar un daño serio en el Cerro Ñelol. Es un sector colindante, es un sector forestal, también de rastrojos, ¿no es cierto?, que comienza a incendiarse a eso de las cuatro y media de la tarde y se trabaja arduamente para controlar este incendio. Vamos a estar comentando aquí, vamos a estar informarles sobre todo tratando de confirmar estas tres personas detenidas por este incendio al parecer provocado muy cerca del Cerro Ñelol en la ciudad de Temuco. Nicolás. Perfecto, César, nos mantenemos en contacto entonces para seguir esta emergencia ahí en el Cerro Ñelol, en Temuco. Muchas gracias nuevamente, que te vaya muy bien.